Música Sabíamos que teníamos un año de ventaja, queríamos pensar de esa manera porque al final teníamos un año para preparar de forma más consciente los juegos y sin la prisa o el estrés de un año normal de series mundiales que siempre es más estresante en entrenamientos y en viajes y a veces es más complicado para la preparación una prueba tan específica como los juegos. Voy a intentar, pero es a 1.8 la vuelta, que estábamos haciendo 400 a 1.7. Pues el objetivo ha sido mejorar su perfil fisiológico en aquellos puntos que son fundamentales en la distancia de triatlón olímpico y más en concreto para la prueba de Tokio, una vez confirmada la clasificación olímpica, se hizo una análisis de rendimiento de la competición y a partir de su perfil fisiológico pues hemos pulido esos puntos necesarios para intentar acercarnos a conseguir una medalla. ¡Muy bien! ¡¿Qué más? ¡Desde de la parte de la45! ¡Dios míos! ¡Aaah! ¡Puede! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía! ¡Si llevo 800 metros! ¡Bien domorroso ya! Yo creía que me caía ya. ¡Renomenal! 250, 249, por ahí. Hay gente que quizás le venga mal el retraso de un año en los Juegos Olímpicos, pues simplemente por la edad, ¿no? A otra gente le vendrá mejor porque va a tener un año más de madurez para los Juegos. En lo personal quiero pensar que me ha venido mejor. Todo el verano del 2020 fue para simular esa preparación, hacer un test el día que en teoría iban a ser los Juegos Olímpicos y ver si el resultado de esa planificación era positivo, pues prácticamente repetiríamos en este 2021 intentando apretar un poquito más que en el año anterior. Fernando, la verdad es que yo no he entrenado con nadie que tenga esa mentalidad, ¿no? Es un ganador absoluto, compite por todo, entrenando siempre al 100%. Pues yo la primera vez que conocí a Fernando fue en Lausanne, en el campeonato del mundo en 2019, de triatlón. Y desde entonces pues no lo he conocido personalmente, pero aquí entrenando con él en Sierra Nevada, en Alicante y compartiendo entrenos con él, la verdad es que se le ve muy centrado en su objetivo. Bueno, sí, el mundial del año pasado es insuficiente, ¿no? El mundial estando lesionado, ¿no? Me lesioné después de la cuarentena. Pues bueno, simplemente llevaba meses corriendo en cinta y demás y cuando sales a correr fuera a veces descuidas algunos aspectos, ¿no? A la hora de fortalecer y demás. Al final estás en casa y es complicado. Y al mundial fui lesionado, fui con prácticamente dos semanas de entrenamiento. La verdad es que este añito extra, ¿no? Por la pandemia, que bueno, nadie lo quería, pero no lo hemos encontrado así. Nos hemos adaptado como hemos podido y bueno, sí que es verdad que el 2020 para nosotros no fue un gran año, pero creo que hemos salido reforzados de este mal año y Fernando y todo el grupo está muy fuerte. Sí. Claro. Ah, tiene que pinchar. En la natación, pues este año me estoy encontrando mucho mejor que el año pasado. En los juegos veremos qué pasa, pero creo que ahora mi nivel es bastante aceptable para poder luchar bien ese primer segmento y que va a ser importante, ¿no? En un sitio como Tokio, en esas nataciones donde hay muchos intereses por parte de los nadadores. Están entrenando muy bien de cara a los juegos en Tokio y nada, que tenga toda la suerte del mundo. No es verdad que el rendimiento y la evaluación que vamos haciendo semana tras semana estamos en mucha mejor forma de lo que estábamos el año pasado acercándose los juegos. Entonces, quiero pensar que es positivo y por otra parte la aclimatación al calor y la humedad ha mejorado mucho y ahora soy capaz de rendir a un muy buen nivel en esa climatología que nos vamos a encontrar. Bueno, la ideal del todo sería una escapada en un grupo donde él pudiera entrar, en un grupo de unas 10 o 12 unidades, donde no hubiera los mejores corredores, ¿no? Entonces, él en esa opción tendría muchas oportunidades. Y la segunda, que también es muy posible, es en un grupo grande de 20 o 30 unidades, donde, bueno, pues que se bajen todos los puntos.